La primera vez en el festival en Málaga, ¿cómo ha sido el recibimiento? Bueno, alucinante, de hecho, he llegado esta mañana y en la estación de tren había gente diciendo, Víctor, Víctor, yo me he quedado flipando, de verdad ha sido muy bonito, la gente de Málaga es maravillosa y estoy muy feliz de poder por fin haber llegado a visitar el festival de Málaga. Y tienes además a entregar un premio a la mejor actriz, imagino que en pocha ilusión. La verdad que sí, porque además he sido algo muy improvisado, me lo dijeron hace dos días y de hecho no he llegado al ensayo, o sea que espero hacerlo bien, si luego sale algo mal queda grabado, que no me han dejado ensayar. O sea que he llegado tarde con el tren, vamos. No te hagas un la-la-lan, ¿no? Ya, espero quedar medianamente bien, como mínimo. Bueno, ya has venido corriendo casi de grabar la que se avecina, que estáis grabando esta nueva temporada, que nos puedes adelantar. Bueno, tú ya sabes que no dejan nada, pero me gusta dar píldora siempre y acabo de grabar una trama de Alba, que para mí solo leerla fue alucinante. Les dirás gracias a los guionistas porque es un cambio absoluto para Alba. Va a ser algo increíble que creo que nadie espera y nada, yo creo que la gente se va a reír muchísimo más con la temporada 11 de la que se avecina. La que se avecina es una serie que tiene muchas tramas vecinales, amorosas, de todo. ¿Cómo va a ir Alba? Porque lo ha pasado un poquito mal en El Amor. ¿Cómo va a ser en esta nueva temporada? Bueno, ella ha ido hasta ahora cambiando de novio cada temporada, pero vamos a empezar a dar con Enrique y vamos a ver qué pasa. Poco a poco, ¿no? Sí, vamos a ver cómo van, cómo evoluciona su relación y al menos hasta ahora es la más duradera, así que tendremos que esperar, pero vienen muchos cambios. Además, Alba es un personaje que le ha dado muchas alegrías a Víctor Palmero, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque me llevo en un momento en el que no, no, me costaba, estaba trabajando de camarero y de repente, después de con el culo al aire, me costó mucho rearrancar, llegó esto como un episodico, dije que sí y lo disfruté muchísimo porque me cogieron y llevo tres temporadas grabando de Alba, así que no puedo estar más contento y feliz, la verdad. Muchas gracias, Víctor y mucha suerte. Gracias a vosotras, un placer veros. Nos vemos luego. Gracias.